Seguimos haciendo Mapuchito Noticias, vamos a dialogar con Gastón Sheffel, que es el presidente de la Rural de Patagones. ¿Cómo estás, Gastón? Buenas noches. Hola, Raúl, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Yo muy bien. ¿Vos hace poco tiempo que has asumido como titular de la Rural? Sí, sí. Hace dos meses, desde abril. Así que, bueno, ahí le estamos metiendo garra. La verdad que es mucho trabajo, pero bueno, es estar nomás. Así que, gracias a Dios, tengo un equipo, una comisión que me acompaña. Así que, la verdad que es un desafío importante para mí, pero muy lindo. Gastón, hoy recibieron la visita del Intendente Sara, que a su vez estaba acompañado por Diego Santilli, que tiene intenciones de conducir los destinos de la Provincia de Buenos Aires. Sí, sí, lo recibimos en la Rural. Bueno, vamos a tratar de recibir a todos los candidatos que vengan, más que nada para que conozcan un poco la realidad nuestra, de los productores de acá, de la zona nuestra. Porque hay muchos que, por ahí están en Buenos Aires, y es lindo que se lleven una impresión de las realidades de la zona. Así que, bueno, tratamos de transmitir lo que más pudimos. Pero no, él, dentro de todo, supo escuchar bien, algo ya le habían comentado. Justo, bueno, estamos transitando esta sequía que nos está afectando de manera importante. Así que, bueno, por lo menos se lleva las inquietudes del sector. Bueno, estuve hablando en exclusiva con él unos cuantos minutos, y precisamente hablando de la cuestión productiva, uno de los temas que le planteaba es la situación que tiene que ver con la posibilidad de la utilización del recurso del Río Negro, ¿no? Que esto sería fundamental para esta zona para poder trabajar en el campo. Sí, la verdad, bueno, siempre, siempre, la verdad que hemos aprovechado poco durante, a lo largo de toda la vida, se ha aprovechado muy poco, siempre ha habido proyectos, pero nunca se ha concretado nada. Si lo ves, si lo ves del lado de Río Negro, se ve que se aprovecha, ya sea el Idevil, como todo lo que es el Valle Medio y Alto Valle, siempre se están haciendo continuamente obras, ya sea de emprendimiento público o privado. Y nosotros acá, si no es uno o dos productores que sacan agua del Río Negro, no hay ni un emprendimiento. Y así que, bueno, eso cambiaría, cambiaría muchísimo. Proyectos hay muchísimos, pero hay, pero no, no, se necesitan muchísimos fondos. Pero hay localidades, localidades del partido que le hace falta agua potable también, entonces, no sé, hay que saber priorizar. Pero bueno, las necesidades están. Bueno, yo creo que priorizando el partido de Patagones y eventualmente si sobra recurso hídrico a algún que otro distrito, sería como el punto de partida, ¿no? No, 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 por supuesto, por supuesto. Por lo menos arrancar con algo. La verdad que ya hace muchísimo tiempo que se tendría que haber arrancado. Pero bueno, una forma de darle el puntapié inicial, ahora se está formando una comisión de recursos hídricos de acá, de Patagones. Así que, por lo menos hay entusiasmo de parte de un montón de, hay concejales de Patagones, hay gente de las diferentes instituciones y que se van a ingresar también a los diferentes pueblos del interior, del partido. Así que, bueno, por lo menos hay que dar el puntapié inicial para arrancar con algo, por lo menos. Seguro, tal cual. Gastón, te robo dos minutos más de tu tiempo. Vos hablabas de la sequía, digamos que este es un factor determinante en la producción de la región por estos días. Pero además, ¿qué otros temas le preocupan a ustedes como productores? No, hoy nosotros hemos pedido lo que es la emergencia por sequía y por desastre. Nos hemos juntado con las rurales de Estrué, de Villalonga y Federación Agraria de Estrué, por el tema de pedir el tema de la emergencia. Porque hoy, quiera o no, todas las ventas que se hacen, se hacen por venta forzosa, para no dejar morir la hacienda. Hay muchos campos que ya no tienen más nada de forraje y el productor no es que quiera salir a vender por negocio, sino que lo va a salir a vender porque si no, no le queda nada en el campo. ¿Por necesidad? Por necesidad. Entonces, bueno, el tema de las ventas forzosas es algo que se está pidiendo para la exención de ese tipo de impuestos. Y bueno, no sé qué otra necesidad ahora le hemos dicho a este hombre, a Santilli, de la necesidad de que nosotros, de la ley 12.322, de la que tenemos el beneficio de ingresos brutos y impuestos inmobiliarios, que se renueva cada cinco años. Y que nos tenga en cuenta, nosotros el año que viene vamos a tener que empezar a pelear otra vez por lo que es la ley esa, que nos declara que nosotros somos Patagonia. Y bueno, al estar lejos de la capital de la provincia, siempre nos cuesta el doble estar de este lado. Así que, bueno, que se refuercen los canales de comunicación entre nosotros y la plata. Así que, bueno, más que nada eso. ¿Te dejó conforme el diálogo con Santilli? Sí, sí, sí. El diálogo con Santilli, sí. La verdad que los políticos siempre cuando vienen están en campaña. Siempre son simpáticos. Por lo menos son simpáticos y nos escuchan. Y bueno, es bueno que conozcan la zona. Justo nos tocó un día de mucho viento y tierra. Bien patagónico, para que se entere. Bien patagónico, para que sepa que esto no es... No es moco de pavo. No es moco de pavo, sí. Hay que tener garra para producir acá. Seguro. Así que bueno. ¿Gazón participó en alguna otra rural del interior, además de ustedes? No, no. Estábamos nosotros. La verdad que nos han llamado medio a último momento. medio a último momento. Y bueno, la verdad que está bueno escuchar a los candidatos, ver a los candidatos y que ellos conozcan la realidad de nuestra. Así que en la asociación de Patagón están invitados todos los candidatos que quieran venir, sea del partido que sea. Uno tiene que recibirlo y por lo menos que escuchen la realidad nuestra. Así que no porque sea Santilli o porque sea cualquiera tiene las puertas abiertas. Así que hay que recibirlo a todos. Totalmente. Bueno, quiero agradecerte que me hayas atendido. Es la primera vez que charlamos al aire por estas cuestiones de la rural, en este cargo que te toca desempeñar. Así que tenemos como un protocolo, lo que necesites a disposición. Siempre decimos que el medio no nos pertenece, sino aquel que lo utiliza responsablemente. Así que en ese contexto, lo que necesites a disposición. Bueno, dale Raúl. Muchísimas gracias. Y claro, la última vez que hablamos me parece que era por tema de bicicleta. Sí, ya pasó un tiempito. Pasó un tiempo ya. Así que bueno, muchas gracias y un saludo a vos y a tu audiencia. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Hasta pronto. Dale, un abrazo. Chau, chau.